¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Y estamos en este jueguito de hacer ejercicio Que la verdad me encantó mucho Ya soy toda una personota gordota ¡Miren! Así era yo cuando entré como Alonso Así de flaquito Y veanme, ahora soy un monstruo ¡Hola Curru Pipi! Y ahora tengo 2014 de poder Ya puedo entrar a esta zona Ellos no, me dan algunas penitas Pero pues ni modo Y lo que quiero hacer primero Es empezar a entrenar velocidad Porque cuando sea así súper grande Ya no puedes entrar a estas cosas Ya no cabes Necesitarían poner otra Para las personas así más grandes Porque si solo te la pasas este Haciendo fuerza y así Vas a ser demasiado lento Es que nadie, nadie hace velocidad Creo que es lo que menos les gusta Porque no les da puntos de fuerza Pero por eso soy más rápida Imagínate Si eres rápido y tienes mucha fuerza Ya es el super combo Así que les aviso que voy a estar Fuera de cámaras Jugando esto Para ir subiendo de nivel En cuestión de rapidez Ok, ok Les parece, les parece Y también quería decirles que Me quiero comprar Unas cajas Pero aquí en skins Ay, ay Espérenme Que me voy En skins Quiero Una caja Me voy a comprar Una de 200 gemas A ver que me sale A ver Ay, son puros trails ¿Verdad? Uh, uh Eh No Casi me tocaba ese Blue sparks Ok Y este ¿Cómo lo uso? Eh Back Ah, esto Equipado Perfecto A ver No me sale nada Creo que es un trail Pero no me sale nada A ver Ahorita que lleguemos a 31 Por lo menos 30 y algo Ya dejo de correr ¿Les parece? Es que quiero Hacer mucha No, todavía no Quiero hacer mucha Velocidad Mucha, mucha, mucha Mucha Porque ya cuando sea Muchísimo más grande Ya no voy a poder Ya cuando tenga por ahí 8000 Sub Este Sub Perdón 8000 Que acabo de leer Una chica que me dijo Soy sub Cuando tenga 8000 de fuerza O así Ya no Ya no voy a entrar Ni en esta caminadora Eh Ya Ya es imposible Estar en esas caminadoras A ver 29 52 29 54 55 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Aunque todavía no sé Donde está mi Mi trail Y también Descubrimos Que La barrita que te aparece aquí Ya ven de Si te quieres unir O no te quieres unir Es para como Un torneo Entonces Ahí los que quieran ir Van Y entrenan un poco Y en lo que les toca Y ya cuando te toca Tienes que pelear a muerte Y el último que queda en pie Gana Y te dan Creo que al ganador Le dan 200 gemas O por ahí así Que es precisamente Cuando se van Todos los gordotes Ya vieron Como no hay ningún gordote Entonces No sé si meterme Ya la verdad es que me metí A uno O a dos Pero Todavía no soy lo suficientemente fuerte Uy ya estamos en 30 Vamos a 31 Y listo Hay una de 100 ¿Verdad? Hay una caja de 100 Me la voy a abrir Nada más por ver Total voy a estar aquí Jugando Y voy a tener más gemas Ah este Ah perfecto 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 A ver Ay que bonito Se ve eso Que bonito A ver Y si me equipo esta Ah Son diferentes A ver Ya 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 casi Ya casi Ya casi Quiero ir a las máquinas Más grandes O sea Bueno Sé que tan grandes No puedo Vean Ya regresó El grandotote Es que cuando se van A los torneos Es cuando más en paz Está Más tranquilito Porque se van todos Los super grandes A ver Vamos a ver Eh No voy a decir ¿Qué estoy haciendo? Yo quería quitar el chat Perfecto Perfecto Ay A ver Tweet de la patrulla Ya Ya 40 más 40 más 30 más 29 27 24 22 21 19 16 14 13 11 8 6 Oye ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Ya Deja de molestar Ay ¿Cómo no le di? ¿What? ¿Vieron? Que me mató ¿Qué les pasa? Tan cerca Que estaba A ver Es que en esta Ya no me puedo meter ¿Verdad? No En esta Ya no puedo Tiene que ser A fuerzas En la de allá Y no sé ¿Qué les pasa A esos Sujetos? Uy Miren Ese todavía Entra ahí A duras penas Pero Entra ahí A ver Señor Que me mató No quiero que vean Mis intenciones Pero Órale Órale Entrale 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 ¡Denle! ¡Denle! Acaben con su vida Es que yo no sé Cómo hace esa Super patada Pero bueno Voy a Estar aquí En esta zona Voy a ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a empezar A hacer ahorita Un poquito de De fuerza A ver Aquí Toma ¡Ay! Miren Mis fantasmitas ¡Ay! ¡Qué bonitos! Me voy a dejar Los fantasmitas Ahorita Por Día de Muertos Y Halloween Pero miren Qué bonitos Ni se te ocurra Venir para acá ¡Ay! ¡Qué precioso! A ver ¿Y si hago Flexiones? No, ¿verdad? Bueno Lagartijas No, ¿verdad? ¡Ah! Sí salen Aquí Chiquitos Salen No sé si lo logren A ver Pero sí salen ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Por qué no se fueron Los grandotes? ¡Ay! ¡Qué precioso! A ver ¿Y si hago Abdominales? Sí Sí salen Poquito Es que creo que Casi no se logran ver Pero Sí salen Por aquí ¿Vieron? Esas cositas blancas Que salen aquí Son los fantasmitas ¡Ay! ¡Qué bonito! También el de Roblox Me hubiera gustado Se ve que está Está bonito A ver ¡Vamos! ¡Flexiones! ¡Flexiones! ¡Ay! ¡Qué lindo! De Imeru Que me tiene en su camiseta ¡Qué precioso! ¡Vamos! 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 Necesito llegar a 2100 Miren cómo se distorsiona Mi tatuaje Es que este Esta ropa Tiene un tatuaje Ahí en En la rodillita Entonces se distorsiona No sé por qué A ver ¿Listo? 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 Listo, 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 listo ¡Vamos! ¡Vamos! 2100 Perfecto Ahora Quiero Levantar pesas Pero Aquí ¡Ay! Vean ya todo lo que levanto ¡Ay! Mis fantasmitas Están preciosas Me acabo de dar una idea No sé por qué Pero en este momento Se me viene a la mente Una idea de un disfraz ¡Ah! Interesante Vale, vale, vale Me parece bien Ya verán en próximos videitos Si logro ejecutarla bien Ya verán en próximos videitos Cómo va a ser Miren ¡Uy! Carga más que yo Eso no puede ser posible Eso no puede ser posible A ver Listo ¡Listo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Lograremos llegar a 2200? ¡Ah! ¡Ah! Interesante Espero que sí Yo creo que sí Ya nos faltan 80 y tantos Bueno, de hecho Quiero ir al próximo torneo Pero Como sé que voy a ir al grandote Sé que voy a perder Pero no importa ¡Uy! Miren La estela Que me hace más fuerte Sí O sí Ajá Más fuerte Más fuerte Ajá Ajá Más fuerte ¡Ay! Estos señores ¿Por qué? Ya Por favor ¿Quieres alejarte? Dios santo ¿Por qué la gente es tan pesada? A ver Lo de las kills Es para los torneos Para matar Me dio la rabieta Del siglo Es para matar En los torneos No para Matar así Porque sí A las personas aquí Esta parte Es para entrenar Antes de los torneos Para estar preparado Para los torneos Pero no A la gente No le interesa Perfecto Vamos ¡Oh sí! Vamos, vamos, vamos ¡Oh yes! Ajá Ajá No puedo entrenar aquí Velocidad Voy ya A hacer flexiones Sí O sí O sea Ojalá que primero Le toque entre los grandes Luego le toque a esta chica Con uno grande Y ya que esté súper tocado El grande Me toque a mí Ahí todo acomodado Para yo ganar ¿Vieron? ¿Vieron? A ver ¡Uy! Se fue la chica Con no sé quién Ah, ahí está el ring Se fue la chica Con yo que sé ¿Quién sabe? Esta parte es como Para seguir entrenando Cuando Antes del torneo ¡Oh! Con dos chiquitos Y siguen entrenando Allá abajo No puede ser Tienen que darse A ver ¿Listo? Se están dando Llamando a uno Y ya fue Por el otro Perfecto Ahora que le aparezcan Los grandes Por favor ¿Por qué te mueve, señor? Quítate de aquí ¡Me estás pegando Tu sudor! ¡Me estás pegando Tu sudor! ¡Uy! Ya se fue el grandote Que le toque contra este Para que se le quite A ver Así Perfecto Necesitamos ser Mucho más fuertes Aunque ya no tengo cabeza Ven Mi cabeza ya no existe No sé por qué La cabeza no No crece aquí No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No, no A mí no A mí no ¿Por qué? Dime que está Al menos algo tocado Ay, bien Este señor Pesado Ven por qué Debo ser más rápida Que ellos Para poder escapar Ve por él Ve por él Ve por él Ve por él Vamos tú y yo por él Vamos tú y yo por él ¡No! ¡Por mí no! No puede ser Me descuajaringaron Toda Me súper Descuajaringaron Vamos 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 Sí Entrenar Al máximo Fuerza Al máximo ¿Qué quieres? Déjame en paz ¡Dios santo! ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente es así? ¿Me lo pueden explicar? ¿Me lo pueden explicar? ¿Por qué la gente es así? A ver Ya Por favor Déjanos en paz Dios Y me voy a poner aquí A hacer Este Pesas A ver Ay Dios mío ¡Uy! Curro pipi ¡Qué bonita ropa! Dios Ahí viene el pesado Yo creo que la vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo de aquí abajo Y pues Nada Los quiero mucho Bye ¡Muack! Adiós Adiós